De una realidad a una realidad virtual también, ¿no? Casi, prácticamente virtual es la realidad que hoy se vive y es un poco lo que hablábamos recién, solo que basado en fundamentos de una encuesta muy importante, muy abarcativa que hizo UNICEF y que arrojó un dato, algunos lo sorprende, otros ya ni siquiera. 70% de los adolescentes hiperconectados, no larga o el celular o alguna cuestión que lo conecte al mundo virtual. Y además, se conoce mucha gente a través del mundo virtual y los adolescentes confesaron que de cada 10 personas que conocen, a 4 terminan conociéndolas en forma después interpersonal. A ver la nota primero. Para los chicos las redes sociales son comunicación y eso fue lo que nos dijeron cuando les pedimos que respondan en una palabra qué significaban. Y en general, lo que hace un chico, por ejemplo, que tiene en promedio más de 500 amigos, ese es el promedio que surgió de la encuesta, es publicar contenidos propios, estados de ánimo, chistes, imágenes, esos son en general los contenidos que publican y que tuitean. Publican su localización, sus datos personales, ¿cómo lo toman esto con la seguridad propia? Mira, en general la localización no la publican, el 62% de los chicos eligen no publicar el lugar en el que está. Sin embargo, hay un 43% de los chicos que cuenta que se juntó alguna vez o frecuentemente con alguna persona que no conocía y que conoció a través de internet. Sin embargo, de ese 43%, el 80%, cuando se encontró con esa persona que no conocía, se lo contó a alguien, a un familiar, a un amigo, a un conocido. Ante una situación de violencia o de abuso, eligen la propia red social para denunciarlo, es decir, conocen las herramientas y eligen ese ámbito como la primera opción a la cual recurren ante una situación de discriminación o de violencia. Abrimos el debate. Sí, hicimos nuestra propia pilita de celulares, está todo. ¿Eso cómo se llama lo de abajo? Es una tableta. Una tableta, una tableta, celulares. Quiero denunciar a Hernán Castillo, porque le pedimos el celular y se encanutó uno ahí al costadillo. Ah, se quedó. Tiene dos. Ahí, lo estoy viendo. Por favor, te lo pido. Yo uno dejé y uno no, uno y uno. Pero vi, con el otro seguí chateando. Cuenta, es información, viejo. Estamos en vivo, es información, te pasan datos y demás. Te das cuenta. Bueno, está bien, en realidad se lo perdonamos. Santi, el tuyo tampoco está acá. El mío no, el mío va acá al bolsillo. El mío lo larga, no lo larga. Ahí, siempre. No se mueve de acá. No, 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 tiene que estar orgulloso, porque hacen esa pavada. Bueno, a ver. Es un pedido. Estamos con el corte todo el tiempo. Bueno, está sonando. Ahí está. Vamos a darles algunos resultados que arrojó esta encuesta que hizo UNICEF. 500 personas, lo tengo acá, mirá, me lo imprimí todo para verlo. A ver. 500 casos entre 12 y 20 años en Argentina. Chicos, de 12 a 20, 500 casos en Argentina. Es UNICEF Argentina quien lo hizo. Adolescencia. El 73% de los adolescentes navega desde el celular. Esto es un número muy alto, realmente muy alto. Hay otra sorpresa también en este mismo rubro, que es que el 95% siguen navegando desde su casa. ¿Por qué aparece más del 100? Uno dice el 95%. Bueno, porque podían elegir más de uno, lógicamente. Los chicos votaron. El 95% se sigue conectando desde su casa y el 73% el dato que les marcaba antes. Ahora, el 79% usa las redes sociales para relacionarse. Sí, lógicamente, uno podría decir, pero lo cierto es que hay casi un 80% de chicos usando redes sociales. El 61% usa internet para buscar información en Wikipedia. Eso para los que dicen que los chicos nada más están paveando en internet. Bueno, también están trabajando y usándolo para el colegio. 61% y además, te agrego otro dato, que no nos entraba en la placa, pero es que el 59% dijo que también buscaba información para hacer la tarea, para estudiar. O sea, que el 59% dijo esto, el 61% dijo que buscaba en Wikipedia. Probablemente sean lo mismo. O sea, buscar en Wikipedia era información para internet. Lo que pasa es que se disparan a partir de eso, Sante, un montón de cosas, porque ahí es donde empieza la brecha también. ¿Quién tiene acceso a buscar en internet o en su teléfono celular y quién no? Está bien, de todos modos, yo quiero hacer una salvedad y es, entendemos que incluso la entrega de computadoras desde los ministerios de educación ha extendido mucho el uso de computadoras y eso es muy positivo. Nadie está negando que hoy es una herramienta fundamental. Fundamental, sí. Fundamental estar conectado. Ahora, estamos hablando de estar hiperconectados. Esta gente que todo lo resuelve vía estar a través de una computadora, un teléfono celular, internet. No, y aparecen chicos, ¿no? Estamos hablando de chicos de 12 a 20. Sí, que nacieron con esa herramienta. Los peligros que pueden aparecer también. Esta es interesante y es polémica. El 76% reconoce que sus padres no conocen las contraseñas de sus cuentas. Ahora, hoy debatíamos a la mañana con este mismo punto. Pero, ¿tienen que saber los papás la contraseña de las cuentas de los chicos, la contraseña de Facebook? Sí. ¿Por qué? No. Primero, ya te lo digo. No, no, no es privado. Primero, los menores de edad no tienen posibilidad de tener su cuenta propia. Sí, a partir de 13 años está dentro de los términos y condiciones. Estamos hablando de un estudio de 12 a 20. De 12 a 20. Yo creo que hay que tener la contraseña de los chicos. Yo, cuando tenía 15 años, mi papá, mi mamá querían tener acceso a mí, te digo, una antigüedad, un diario personal. Exacto. No, hasta ahí llegó. Sí pueden, y de hecho lo refleja el estudio también, el 65%, un porcentaje alto, el 65% aceptan a sus padres si les piden amistad en Facebook. O sea que los tienen dentro de su círculo íntimo cercano. Un poco pueden bucear. Pero no le van a dar la clave. Papá, pero por favor no me comentes nada en las fotos. También es esa. Por favor no te metas. No me das like en todas las cosas que pongo. Bueno, pero el 76% dice no, no le doy la clave a mi papá. Para mí está bien. Facebook es la red social más elegida y después viene YouTube y después viene Twitter. Ese es el orden que utilizan los chicos. Mucho uso de YouTube en redes sociales y Facebook también, lógicamente. Como todos los argentinos, tenemos un alto, alto grado de uso de Facebook. 43% sacó la cuenta de Facebook antes de los 13. O sea, 43% la sacó mintiendo. ¿Sí? Claro. Mintiendo la edad. Porque no pueden sacarla con menos de 13. Y 4 de cada 10 tienen más de 500 amigos en Facebook. Es más, ellos hacen un porcentaje acá de cuántos amigos tenés en Facebook. Y en porcentaje, todo el estudio, sale que los chicos tienen 593 amigos en porcentaje. En promedio. O sea que, en promedio quiero decir. Entonces en promedio estamos hablando de que los chicos entre 12 y 20 tienen alrededor de 600 amigos. Es un número normal. Y amigos de verdad, ¿cuántos tienen? No, amigos, bueno, amigos, uno tiene la cantidad que tiene. Por eso, el tema es eso. ¿Qué es de verdad o no de verdad? No, no, de verdad es un amigo el que le confesas un secreto, ¿no? Que publicaba, levanté temprano, comí media luz. Es una conductora fuertemente atada al concepto de analógico. Sí, exactamente. Yo quiero saber esto, porque me parece que esto se resume en una cosa. Estamos en una época de transición respecto a la tecnología. No le pregunto a Hernán porque ni me contesta, porque está conectado a la computadora. Está conectado, pero estamos en una época de transición. Los viejos, los viejos conceptos van mezclándose con los nuevos. Y hay que ver qué va a pasar dentro de 50 años, ¿no? Y por eso pasan las cosas que pasan y que vio a Mariana Macta caminando por la calle, por ejemplo. Bueno, algunas cosas que pasan y que entrega el estudio también. Bien. Fíjate, mirá, mirá. No tengo un buen fai, hablen entre ustedes. Esto es una cosa palernitana, clásica de planta, en este bar de Palermo. No entro a ese bar. Quiero decir que yo estoy a favor de los chicos. No veo un gran problema. No me parece que haya que alarmarse porque estén hiperconectados realmente. Es lo que toca. Antes hacíamos otra cosa. ¿De la clave vos qué pensás? Lo que me da un poco... Esto me parece como más inquietante cuando ves gente, incluso parejas, que están cada uno con su... Salen a cenar y... En una circunstancia, un ratito, Dios. ¿Sabés que este debe ser uno de los que no te mira a los ojos? No te mira a los ojos. No. Te mira... ¿Sabés qué vas a ir a tomar un café con Hernán? Si no te mira... Te mira por encima del... Habla con vos a través del celular. Te llamo por teléfono. Y lo solucionamos por teléfono. Dani no se puede conectar, pero tiene un mensajito también rescatado a través de las redes sociales. ¿Qué dice? Dice, hoy se me cayó internet y tuve que pasar el tiempo con mi familia. Parece buena gente. Esto es lo que yo digo. Bueno, pero revalorizas cosas. Pero revalorizas cosas. Me parece que hay un nuevo... Por ejemplo, una nueva cuota de Romantísimo en que un tipo, el tipo o la chica con la que está cenando, no saque el celular en toda la cena. De pronto es un lindo gesto. ¿Eh? Ahí tenés, es un lindo gesto. Ahí está. Y sabés que el tipo está haciendo un esfuerzo, que la chica está haciendo un esfuerzo. Pero no acepto la cena. No acepto la cena. Toda la cena. Es un talibán de las redes sociales. Imagínate que te manda una flor por imagen en el celular. Comprame un ramo de flores. Pero yo lo que digo, vale más ahora el gesto. Imagínate que ahora te llegue un ramo de flores. Es más valioso que antes ahora, porque ahora es más raro. Eso es cierto. Eso es cierto. O sea, las cosas valen más cuando son más raras. Sí. Menos mal que todavía estás o viviste parte de la época que a nosotros nos toca vivir. Dentro de 15 años... Yo soy de periodismo con máquinas de escribir. Acordo, yo también. Pero acordate dentro de 20 años lo que te estoy diciendo ahora, lo que va a pasar. Es cierto. Esto es poco lo que estamos viendo, pero bueno.